Estos animales viven en libertad en un entorno todavía prácticamente intacto. Uno de los ecosistemas marinos más diversos del mundo. Muchos están de paso, pero aún no se ha investigado de dónde vienen y a dónde van. Para los biólogos marinos, lo más importante ahora es la conservación de esta diversidad. Si no cuidamos nuestra diversidad, si no cuidamos estos animales, ¿qué nos espera más adelante? Tenemos que aprender a cuidarlos. Una tarea que representa una carrera contra el tiempo. Estos son comida por tortugas, pescado. Su archipiélago es el mayor laboratorio marino del planeta. Las Islas Galápagos. Para trabajar al servicio de la ciencia, no hay que tener miedo a madrugar. Son las 5 de la mañana y mi cerebro todavía no está del todo despierto. En cambio, Diana Pazmiño y su equipo ya están listos para emprender una misión solo viable en la madrugada. Su objetivo es investigar crías de tiburón martillo y de raya. Salimos tan tempranito porque estos animales a esta hora están comiendo cerca de la playa. Cuando sale el sol, cuando se calienta el agua cerca de la costa, ellos se mueven hacia el centro de la bahía, hacia un área más profunda y es muy difícil encontrarlos. Diana, nacida en las Islas Galápagos, es una persona apasionada y curiosa. De pequeña, nunca se imaginó que iba a terminar trabajando con tiburones. Cuando yo era pequeñita, mi papá me llevaba a hacer snorkel en un lugar donde había tiburones. Entonces yo era aterrorizada de nadar porque de chiquito el tiburón siempre es más grande que tú y siempre te puede comer. O eso piensa uno, ¿no? Entonces yo les tenía mucho miedo, pero como que ese miedo también se fue convirtiendo en mucha curiosidad. ¿Qué les pasa? Y de verdad debemos tenerles miedo y ¿qué les está pasando? Porque vemos menos que antes. ¿Se están yendo a algún lado? ¿Se están muriendo? ¿Qué está pasando? El día amanece cubierto frente a la isla de San Cristóbal. Una vez divisado el objetivo, el equipo de biólogos marinos se aproxima cautelosamente a esta pequeña y prístina bahía. Ok, tenemos que ser muy cuidadosos ahora porque tenemos dos embarcaciones con motores y si nos acercamos a la playa los tiburones se van a asustar y van a salir. Pues tenemos una oportunidad para hacerlo y hacerlo bien. Con cuidado vamos echando las redes para cerrar la bahía, con los ojos bien abiertos, por si aparece lo que esperamos. Son crías de tiburón y raya, depredadores de los océanos en peligro de extinción. Estamos listos, tráelo. Van a sacar al tiburón ahora. Ok, que no se enreden los putas negras ya. A ver Dani. A menudo los tiburones martillos son cazados por sus aletas o bien terminan accidentalmente en las redes de los pescadores. Esto hace que hayan pasado a estar amenazados. ¿Hasta dónde empieza la colita, acuerdo? Sí, 32. Es que se demoran mucho tiempo en llegar a una edad reproductiva. Y cuando llegan a la edad reproductiva tienen relativamente pocas crías. Entonces es súper, súper importante garantizar que los bebés llegan a esa edad adulta. Ya. Ahora déjenme tomar la muestra. La ciencia todavía desconoce en gran parte qué especies de tiburón y raya se reproducen en estas aguas. Para averiguarlo, el equipo toma muestras genéticas. Entonces para mí tener una muestra que parece tan pequeñita es muy importante, porque de esta muestra tan pequeñita sacamos muchísima información. A veces las personas creen Galápagos, todo el mundo estudia Galápagos. Sabemos todo de Galápagos y mira, especies que las vemos haciendo snorkel y buceando y que son muy carismáticas. Todavía no sabemos y no entendemos mucho sobre ellas. Es muy interesante. Vamos. No te va a hacer nada. Las puntas están acá arriba. ¿Dónde tenemos arriba? ¿A la caída? A lo que empieza la cola. Ayúdenme con la tina, por favor. Una más. Una más. Una más. Además de las redes de pesca, también los barcos pesqueros y turísticos constituyen un peligro para estos animales. Muchos son golpeados por las embarcaciones o se hacen daño con sus hélices. Cada ejemplar es minuciosamente registrado y provisto de un chip, que resulta de gran importancia. A estas les ponemos un chip. Y esta no está con chip. No está. No te vuelvo. Ajá, sí. Ajá. Ajá. ¿Te pinché? Sí, sí se quedó. Ya. Espérame. Ya. ¿A quién le queda? ¿A mí o a mí? Dale la vuelta. Le ponemos TAC porque la coloración puede cambiar a lo largo del tiempo. Y estamos tratando de entender cómo ellos usan estas bahías. Entonces no podemos saber si es el mismo individuo o no, a menos que podamos leer un chip, como el que le ponen a los perritos. La toma de la muestra no resulta dolorosa para el animal. A través del análisis genético, los investigadores pretenden identificar los lugares donde crecen las crías y a dónde se desplazan después. Así podrán declarar zonas protegidas en las que los peces puedan vivir fuera de peligro. Me encanta que puedo venir al campo, que puedo estar en un lugar como este, que puedo ver estos animales maravillosos, parece un juguete. Un tiburón martillo bebé parece un juguete. Pero me encanta que podemos sacar información que es útil. Entonces que podemos recomendar a las autoridades acciones de manejo concretas, que son además útiles y que permiten hacer un uso efectivo de recursos. Hoy en día el capitán Manolo se dedica a proteger los tiburones. Sin embargo, antes pescaba estos animales por sus aletas, que vendía al mercado asiático. Manolo no tiene problema en reconocer su pasado. Nadie es perfecto, todo el mundo tiene un momento de cambiar. Ahora tú lo coges y lo aprecias y dices, bueno, esto vale mucho más vivo que muerto. Si ha muerto, tú le sacas una aleta, lo vendes y se te acaba la plata. Pero vivo, yo en turismo voy y hago snorkel y lo veo todo el tiempo, estoy viendo, pero estoy generando también. Viana aprovecha que ha bajado la marea para mostrarme un lugar de extrema importancia como criadero para estos animales. Los manglares ofrecen un lugar de reproducción, rico en sombra, refugio y alimento, para tortugas, aves, peces, tiburones y rayas. No resulta sencillo avanzar en este cenagoso terreno. Son tres. ¿Tres? Son tres, sí. Estaban bien escondiditos en el fondo. Los dibujos de las tortugas son tan individuales como nuestras huellas dactilares. En las Galápagos, los manglares son zonas protegidas. Sin embargo, en prácticamente el resto del planeta son cortados para, por ejemplo, dejar sitio para la construcción de hoteles. Cortar un manglar sería un crimen terrible, porque no estás hablando solamente de la especie, en este caso de planta, que es el manglar. Estás hablando de toda la comunidad que estas raíces y las ramas y las hojas crean. Si no tenemos estos, podríamos decirles, semilleros, estos lugares donde ellas crecen, entonces no encontraríamos nada afuera. El trabajo de estos científicos arroja resultados significativos. Durante varios años, un equipo investigó las rutas migratorias de los tiburones martillo adultos con ayuda del sistema GPS. Este trayecto, que discurre entre Galápagos y Costa Rica, es ahora zona protegida. Yo me siento extremadamente feliz. Entonces, ahora, con esta nueva reserva marina, estamos garantizando que estos animales van a viajar y a seguir sus rutas normales, pero seguros. Los tiburones, en su mayoría, son predadores api, se les llamamos. Es decir, están arriba en la cadena trófica. Y ayudan a mantener poblaciones de otras especies, peces en general, que están debajo en la cadena trófica. Entonces, no es solo que si desaparece un tiburón, desaparece una especie bonita. Si desaparece una especie, es muy probable que un ecosistema pueda incluso colapsar. Gracias a los datos recopilados, en enero de 2022, se pudo alcanzar un gran logro a nivel político. En una ceremonia simbólica, los presidentes de Ecuador y Colombia, junto con el expresidente estadounidense Bill Clinton, formalizaron la declaración de la Reserva Marina Hermandad, donde la pesca está ahora estrictamente reglamentada. Manolo afirma que antes, los pescadores no eran conscientes de la fragilidad de este ecosistema. La pesca ilegal del tiburón para exportar toneladas de sus aletas en cargueros chinos era algo común. Entonces, eso era como un tráfico de drogas. Entonces, había un comerciante, había el... y lo sacabas en barcos. Entonces, tú echabas botes, te ibas 50, 60 millas afuera y entregabas a barcos. Una vez creada la Reserva Marina, la cuestión ahora es si esta puede ser controlada eficientemente. Es un poco difícil porque siempre se mantiene en la misma que, ok, pescar, 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 pescar. Traer, traer, traer producto y vender lo que más pueda. Bueno, es prácticamente necesario por el futuro de Galápagos y el futuro de donde proveemos nuestros recursos, que es la vida marina. Estos barcos pesqueros fueron incautados por los guardacostas por pesca ilegal. Manolo quiere abrir el camino a un nuevo tipo de pesca. Para ello, tuvo una idea que incluso ha sido premiada. Más adelante regresaremos con él. La mayor parte del archipiélago de las Galápagos es, desde hace décadas, un parque nacional protegido. Su remota ubicación en el Océano Pacífico ha servido para que sobrevivan aquí un gran número de especies. Las islas son además un entorno paradisíaco, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Charles Darwin concibió aquí su teoría de la evolución en el siglo XIX. En las cinco islas volcánicas habitadas viven un total de 30.000 personas. El turismo está estrictamente controlado. En la isla de San Cristóbal, otro equipo de investigadores se prepara para su trabajo. Juan Pablo Muñoz y su compañera Daniela Larcón estudian el impacto de los residuos plásticos en la fauna. Las Galápagos son un entorno ideal para su misión. Ya está listo el té, Dani. El poder encontrar sitios en los que literalmente muy poca gente, quizás 10 personas en este mundo los pisó, todavía hay sitios como esos aquí en Galápagos y eso es algo increíble en estos días. La basura plástica no entiende de fronteras ni de zonas protegidas. Juan Pablo y Daniela quieren determinar el origen de los residuos y cómo estos afectan a la salud de los animales para que se puedan tomar las medidas adecuadas. Nadie sabe nada al respecto de la contaminación plástica en los ambientes marinos de todo el mundo y peor en Galápagos. Nadie sabe cuántas especies están afectadas, nadie sabe si están afectadas o no. A esta pequeña cala no llega ningún turista y tampoco vive nadie en los alrededores. Sin embargo, también aquí encontramos residuos plásticos por todas partes. Yo voy a ver aquí, a ver de dónde viene y esto está elaborado en Lima, Lima, Perú. Entonces tienes Lima, tienes Ecuador continental y botellas asiáticas. ¿Por qué tienes botellas asiáticas en Galápagos? Cuando es casi imposible, es casi imposible que una botella se dé la vuelta al mundo en contracorriente para llegar a Galápagos. Es imposible. El camino hacia la zona donde la pareja de investigadores trabajará hoy despierta en Juan Pablo una gran frustración, especialmente cuando ve animales entre la basura. O sea, mira, mira dónde estamos. Si tienes una imagen del paraíso, te imaginas algo así, ¿no? Pero mira cómo también está el paraíso. Entonces, si esto no te rompe el corazón o te hace cambiar tus hábitos diarios, no sé qué más puede hacerlo. Y vamos a hacer los 50 metros, que es el tamaño del transeco. A continuación, recogemos la basura que hay a lo largo de estos 50 metros. Entonces, lo que hacemos es cogemos los pedazos grandes y las partículas más de 5 milímetros. Pero con las fibras de plástico es, mira, tan difícil a veces que no acabaríamos nunca. Sí. Esta margarina no la venden en Ecuador, nunca la he visto en Galápagos, pero ¿de dónde vino? Está muy vieja, mira, ya se parte. Pero ¿desde dónde pudo haber llegado? Ese es como... Carbology. Carbology, ajá. ¿Cómo llegó? Entonces, puede ser... Y se hace varios escenarios, ¿no? Había un pescador que estaba cocinando y lanzó al mar y llegó. ¿De qué sirve limpiar? No sirve de nada limpiar. No va fácil, para tener limpia. ¿Listo? Es de Lituania. Esta botella es de Lituania. ¿De Lituania? La sal marina, la arena y los fenómenos meteorológicos descomponen el plástico en fragmentos cada vez más pequeños hasta convertirlo en microplástico, que resulta quizás el mayor problema. Esto que ves ahí, que viene de esto, ese es el futuro de todo el plástico que ves aquí en esta costa y en todo el planeta. Olvídate de que si el plástico va a desaparecer en mil años, dos mil años, un millón de años, eso es la mentira más grande del mundo. El plástico es para siempre. Lo único que sucede es que cada vez se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, que ya no lo vemos. Pero no significa que no está ahí. Estos animales están así expuestos al plástico. Incluso los cangrejos ermitaños, que regularmente mudan la concha que los protege, pueden confundirse con una tapa de plástico, como en esta grabación hecha por Juan Pablo. La mayor parte de estos residuos todavía se encuentra flotando en los océanos. Las grandes masas de residuos plásticos se generan en las ciudades, en el continente. Sin embargo, la mayoría de la basura de la isla proviene de barcos de pesca que simplemente la tiran al mar. Nuestro capitán Yuri, quien también es pescador, se siente concernado. Nosotros ecuatorianos y galapaños hacemos conciencia. Pero ¿qué hay de los otros compañeros? Perú, la flota asiática, la flota china que está pescando en agua internacional. Toda la basura botan al mar. Y todo eso viene acá a las orillas. El año pasado recogimos como cuatro o cinco toneladas de basura. El trabajo aquí ha terminado por hoy. Pese a recoger diez sacos grandes de residuos plásticos, todavía queda una gran cantidad de basura en la playa. Y pronto llegará más. Aún cuando hiciésemos hoy todo lo posible por evitar los residuos plásticos en el año 2040, todavía llegarían 20 millones de toneladas de basura al mar. Aunque de no hacer nada, serán 80 millones de toneladas. Juan Pablo aprovecha el viaje de regreso para tomar una muestra de agua. Uno, dos, tres, ya. La malla de esta red es tan estrecha que puede atrapar las más pequeñas partículas de microplástico. Entonces luego de hacer esta colecta, vamos a poner eso en un frasquito y luego en el laboratorio lo vamos a ver. Lo vamos a filtrar y vamos a separar la parte orgánica de la parte inorgánica, que en este caso es el plástico. Diez minutos más tarde vuelven a recoger la red. Parece un smoothie con avispas, plumas y pequeñas larvas de gamba. Además de la sobrepesca, los residuos plásticos son una gran amenaza para la fauna de las Galápagos y de todo el planeta. Para Juan Pablo, la solución pasaría por un endurecimiento de las normas y más controles. Los habitantes de las Islas Galápagos viven del turismo, pero también de la pesca. Muchos de ellos no están contentos con la nueva reserva marina, ya que temen por su sustento. Rosa fue la primer mujer pescadora del archipiélago. Tuvo que dejarlo cuando sus manos se volvieron chuecas, como ella misma dice. Desde entonces, se dedica a vender lo que su hijo captura. Porque me gustaba la... Me gustaba ver los pescados como a uno cuando están con hambre... Estas familias se sienten amenazadas por la política gubernamental que cada vez incluye más restricciones y más controles. Al fin y al cabo, sus capturas resultan prácticamente insignificantes en comparación con la sobrepesca que llevan a cabo los grandes buques pesqueros internacionales. Nosotros tenemos que botar la gota gruesa para tener nuestros alimentos. Nosotros somos conscientes a guardar nuestros recursos. Y muchas personas no creen que es de coger y coger y coger y se acabó. Y si acaba la especie, ¿qué se hace? Se termina todo. Su hijo, Juan Carlos Torres, trabaja en el sindicato de pescadores. En vista de la enorme riqueza de estas aguas, se pregunta... ...por qué solo las grandes empresas pueden beneficiarse. Otros barcos internacionales que pescan cerca de las aguas ecuatorianas y aguas insulares. Nosotros como galapagueños sí queremos que nos apoyen para que nosotros mismos aprovechemos nuestros recursos. Están a favor de la protección de las especies. Pero, ¿quién los protege a ellos? ¿Qué futuro les espera? Regresamos con Manolo Yepes, quien también se dedica a la pesca. Afirma que, pese a la clara disminución de los recursos en los últimos años... ...es posible combinar la pesca con la protección de las especies, siempre que haya voluntad. Todo esto no solamente es para ganar dinero, sino también para proteger, ayudar y ser conciencia para los demás pescadores. Su idea es pescar de manera sustentable y controlable por cualquier persona. Para ello, instaló una cámara web en su barco, financiada gracias a subvenciones que graba ininterrumpidamente. Así, todos pueden ver cuánto pesca y con qué métodos. Además, registra las capturas y su procedencia a través de una aplicación. Aquí está San Cristóbal, aquí soy yo. Entro, vamos, aquí está. Tengo meros de 32 kilos, tengo brujo, 23 kilos. Cuando yo ingreso todos estos datos de los peces y todo, y también ingreso dónde fue capturado. Entonces, aquí estás viendo el nombre de mi bote y dónde fue en Islote Garner. Entonces, Islote Garner, el mapa te da aquí. Entonces, si le abres, yo estuve pescando por esta área de aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? Es capturar menos, ganar más. Porque cuando tienes todo este sistema instalado, tu pesca tiende a ganar un 20 o 30% más de rentabilidad. La idea de Manolo le ha valido un premio internacional a la innovación. Ahora le gustaría que este concepto sea imitado por otros. Mi idea no es solamente para mí. Si lo pensara para mí, es distinto. Pero mi pensamiento es ser el modelo de una pesquería para futuros pescadores. Para cambiar esa mentalidad, porque así podemos llegar a ser más, tener una pesca más responsable, más sostenible. Tienes un buen cuchillo, claro. Pero claro, si lo puedes hacer pescado. Te lo ha pegado a este, si no te queda la carne. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Ah? Claro. En el laboratorio, Juan Pablo Muñoz nos muestra el microplástico que encontró en las deposiciones de una tonelada. La tortuga. Plástico en los animales. Plástico en el agua. Incluso nidos hechos con plástico. Todo esto en un archipiélago supuestamente intacto y protegido. ¿Ahí se ve plástico? Hoy en día todo, todo es de plástico, todo tiene plástico. Es irreal vivir de esa manera. Pero aunque sea intentarlo, sí hace la diferencia. Entonces ese es el mensaje, el mensaje a casa, ¿no? Al menos inténtalo. Con ayuda de un grupo de estudiantes universitarios, la basura recogida es clasificada. A medida que la dimensión del problema se hace visible, los jóvenes se van dando cuenta. Ver todo este plástico te abre los ojos. Tenemos que hacer más por la naturaleza. Es muy deprimente. Esto termina en los animales, también en el pescado que comemos. Así que al final llega a nosotros, los que producimos el plástico. Para Juan Pablo y Daniela Larcón, no está claro aún si el microplástico resulta dañino para la salud de los animales. Sin embargo, el hecho de encontrar plástico en sus cuerpos ya resulta alarmante. ¿Qué pienso yo de eso? Que es una locura. Que estamos viviendo en un mundo que está cada vez súper podrido. Porque esto es la representación de los hábitos más inmundos que tenemos como sociedad. Y eso es fuerte. Realmente es fuerte. Realmente a mí me rompe el corazón ver algo así. Así, la investigación continúa en las Galápagos. A marchas forzadas, porque el tiempo apremia. El conocimiento adquirido servirá para proteger la fauna y lograr un futuro más sustentable para todo el planeta. A marchas para proteger la fauna y lograr un futuro más sustentable para proteger la fauna y lograr un futuro más sustentable para proteger la fauna y el futuro más sustentable. Gracias.